Nuevos pagos de estímulo de 500 dólares están disponibles para miles de residentes elegibles en Estados Unidos, específicamente en el estado de California, de acuerdo con información recogida por el diario de noticias The Sun. Según el medio reseñado, los trabajadores esenciales y de primera línea que trabajaron durante la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Merced son elegibles para el efectivo que será entregado en un solo pago. Como parte del programa de estímulo para residentes de la ciudad de Merced, las autoridades locales entregarán un total de 2.000 pagos únicos por un valor de 500 dólares a quienes sean elegibles. Para ser elegible para la ayuda, los residentes deben vivir en la ciudad de Merced, haber trabajado en el sector de primera línea que incluye hotelería, logística, servicios de alimentos o construcción durante la pandemia del COVID-19 y cumplir ciertas pautas de ingresos mensuales.